Música Algunas personas han dejado de mostrar sus sentimientos. Son tantas las experiencias que llevamos en nuestra mochila que hemos aprendido a vivir en una represión constante. Difuminando nuestros afectos, nuestros miedos o nuestras pasiones para moldarnos a un estado de represión emocional. Pero si nos paramos a pensar unos segundos caeremos en la cuenta de que somos seres emocionales. Y tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones. Dicen que el espacio es lo que hay entre dos puntos. Cuando es el tiempo la distancia más larga entre dos lugares. Y cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativos el tiempo. Música Cada hombre que se acerca más a sí mismo, en alguna forma, se acerca más a los demás. El espacio no existe. Existe la distancia. La distancia es la falta de sentir. Música Algunas personas han dejado de mostrar sus sentimientos. Son tantas las experiencias que llevamos en nuestra mochila que hemos aprendido a vivir en una represión constante. Difuminando nuestros afectos, nuestros miedos o nuestras pasiones para moldarnos a un estado de represión emocional. Pero si nos paramos a pensar unos segundos, caeremos en la cuenta de que somos seres emocionales. Y tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones. Música Y cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas. Las grandes almas tienen voluntades. Las débiles tan solo deseos. Sentir es lo más valiente que hay. Requiere agallas. Música Música Gracias por ver el video.